Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir yo quiero, echar mis versos del árbol, guantanamera, ay nama, guadira guantanamera, 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 guantanamera. Guantanamera, 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 gu el pardo, yo tengo más que el leopardo, porque tengo un buen amigo y eres tú, Guantanamera, everybody, everybody, Guantanamera, no me pongan en lo oscuro, Guantanamera, a morir como un traidor, Guantanamera, no me pongan en lo oscuro, Guantanamera, a morir como un traidor, yo soy bueno y como bueno, moriré de cara al sol, guantanamera, 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 y como un traidor, guantanamera, 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 Que de mi invito un buen ramo De flores y una bandera Azúcar Guantanamera Ahí na más Ahí na más Guantanamera Oye Somo loco somo Guantanamera Guantanamera Oye Pero que bien yo me siento Guantanamera Cantando con el beat Aquí para ti Guantanamera Oye que bien Yo me siento Guantanamera Cantando para el beat Titi Polonia también Guantanamera Oye la gente Where you from? De donde tu eres mi hermano Guantanamera 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 Guantanamera